Se acabó, fui humano por un momento, pero tengo un bicho en el cuervo, lombrices. Ojo que criminal, que tengo la barriga mala, no vea que malamente, que me hace intoxicada. Que no, que no, que no, que no me da la gana, que yo me quedo aquí hasta por la mañana. Tengo obligaciones que no entiendo, porque tenemos que marcharnos con todo lo bien que se está aquí. Oh, pero que sepas, que voy a jantarme de cucharas, que me quedan con vuestras caras, por la de ellos ya voy bien. Oh, voy a cumplir mis mandamientos, no perder el tiempo, que llamamos juntos y nos van a sancionar el gobierno. Que no, que no, que no, que no me da la gana, que yo me quedo aquí hasta por la mañana. Que no, que no, que no, que no me da la gana. Que no, 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 que no ¡Gilirota!